Voy a robar más porque ya tengo el micrófono en la radio y esto es habitual. Pero quiero decirles algo compañeros. No olvidemos la fecha que fue ayer. Ayer fue el 22 de agosto. Una fecha memorable para la gesta peronista y sobre todo para nuestra gran compañera Eva Perón. ¿Se acuerdan que ella dijo, renuncio a los honores, pero no a la lucha? Por eso compañeros, vamos a hacer un minuto de silencio, pero también tenemos una canción que es la canción de batalla de nuestras compañeras. A ver, compañero, por favor. Apresté a play la otra. 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 ¡Ajúrame el joven alza! ¡La ciudad ya se desvisa! ¡Con la paz y la luz de aquel beso! ¡Con la paz y el deseo! ¡Ajúrame el joven alza! ¡La ciudad ya se desvisa! ¡La ciudad ya se desvisa! ¡Ajúrame el joven alza! ¡Con la paz y la luz de aquel beso! ¡Con la paz y el deseo! 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 ¡Suscríbete al canal!